Sergio Guidado nos visita desde Málaga y viene por supuesto con su libro, un manual sencillo que está haciendo divertirse y sobre todo aprender a sus alumnos. Al protagonista de su historia, Mateo, no se le quedan las fórmulas de geometría hasta que llega el deporte rey. En el fútbol siempre existen triangulaciones, siempre hemos oído hablar de muchos equipos que triangulan muy bien y que hacen un fútbol de salón, triangulando. Pues tú te haces tu hexágono, seis triangulitos y con esa simple fórmula, la de base por altura partido por dos, te sacas seis triángulos por esa fórmula. Entonces te sacas tu formulilla del hexágono sin tener que aprenderte el formulón que tiene un hexágono. Utiliza otros elementos comestibles para explicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Empecé con chocolate, pero el problema es que la geometría siempre se da al final de curso y se me derretían las piezas de chocolate. Entonces tuve que buscarme otras cosillas y los uvus me duran un poco más, aunque también están blanduchos cuando llego al final de la clase. Lo bueno es que a los niños les gusta mucho y luego nos los comemos. A estos alumnos nadie les mete un gol por la escuadra cuando se trata de estudiar matemáticas.